Bienvenido a Notifest, mi nombre es Ege y lo que estás viendo ahora son imágenes de una conferencia en donde Bill Gates está haciendo declaraciones muy importantes sobre lo que le espera al mundo en el futuro. A continuación vas a saber qué dijo y descubrirás sus planes para el tenebroso escenario que planteó. El filántropo y multimillonario Bill Gates hizo una declaración que dejó mudos a todos. El 18 de febrero durante la conferencia anual de seguridad realizada en Múnich, Alemania, primero anticipó el fin de la actual pandemia. Ante un panel de expertos, Bill Gates comentó que las variantes del SARS-CoV-2 ya no son una amenaza latente para la humanidad debido a la alta tasa de inmunización de la población mundial. Sin embargo, advirtió que pronto tendríamos otra pandemia causada por un virus diferente. El asombro no se hizo esperar, así que Bill Gates adelantó dos puntos importantes de un plan contra la próxima pandemia. Primero, asignar de manera racional el suministro de vacunas y segundo, tener una gran capacidad para abastecer a toda la humanidad con dos dosis en un corto periodo de tiempo. Su idea es que la próxima vez la posible pandemia sea de seis meses y no de dos años como la actual. Además, dijo que si actuamos con inteligencia y de manera razonable, lograremos reaccionar a tiempo. Destacó la tecnología de las vacunas con ARN mensajero como aliada si todo vuelve a repetirse. A continuación voy a revelarte un dato muy polémico sobre las vacunas, pero antes de continuar, recuerda dejar tu poderoso like para apoyar al canal. Pues bien, sucede que cuando inventaron la tecnología de la molécula ARN mensajero, esta tenía un propósito muy diferente. Por décadas esa tecnología se probó en el tratamiento del cáncer y parecía prometedora, sin embargo no fue aprobada por la máxima autoridad del tema, que es la FDA, así que fue destinada a la fabricación de vacunas como la de la actual pandemia. De acuerdo con los expertos, las vacunas de ARN no causan ningún tipo de cáncer porque no interactúan con el ADN de nuestras células. Sin embargo, hay muchas teorías acerca de las vacunas, por favor cuéntame en los comentarios tú qué opinas de ellas. Durante el evento, el señor Bill Gates lamentó que la Organización Mundial de la Salud no podrá lograr su meta de vacunar al 70% de la población mundial para mediados del 2022, y remató afirmando que ya es demasiado tarde. Por otra parte, el multimillonario se mostró satisfecho por los resultados de las vacunas contra la actual enfermedad. Esperemos que el triste escenario que está planteando Bill Gates no suceda nunca y tampoco tengamos que poner a prueba este nuevo plan. Te invito a suscribirte al canal para que sigas pendiente de los nuevos videos. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.